Andinando Melodías Un saludo cariñoso a la Camilita y Valentín con amor Baila, baila, linda Mira qué lindo yo baila mi gente Te cantaré Madres, hija, madre mía Madre, madre, amor Madres, hija, madre mía Querida, madrecita Madres, hija, madre mía Mi pierna, madrecita Madres, hija, madre mía No me dejes, madre mía Arrasando DJ Perko Jajajaja Un saludo cariñoso a pie Mi corazón ¿Cómo dices? No me alarma sentir mi mamá No me alarma sentir mi mamá Las palmas arriba, otra vez Las palmas arriba Arriba Cuando tocando y cal Pito y jugo Lucha, hermano, actual Vamos hallando, vamos hallando ¡Hey, hey, hey! Las palmas, las palmas, los dos ¡Van y ponla!